Quiero dar la bienvenida y agradecer a cada uno de ustedes patrimonio histórico, patrimonio cultural. Y eso lo han hecho cada hombre y mujer dejándonos este testimonio de nuestras casas, de la religiosidad, del civismo, de todo el ambiente ecológico, de nuestra manera de ser, de hablar, de nuestros sentimientos nobles. Y eso es lo que queremos también. Por eso quiero hacer un agradecimiento especial, porque queremos apoyar a nuestros artesanos, artesanas, aquellos que forjan cada día y dejan una huella indeleble en la historia. Todo lo que vamos a ver prender luego, estas artesanías, estas figuras, han sido hechas por las manos de un amigo gironense. Quiero darle un aplauso y que le reconozcamos para que siga adelante al señor Milton Poluche, artesano de nuestro cantón, en este día especial que celebramos, que iniciamos estas fiestas a nuestro querido Giron, patrimonio histórico y cultural. Por eso, con todo afán y cariño, hemos querido arrancar juntos esta fiesta que es al Niño Jesús de la Navidad y todo lo que representa en cada uno de nuestros pequeños, de nuestros niños, también unir en esta fiesta de este noveno año de celebrar a Giron como patrimonio histórico y cultural. Por eso, unidos estas dos fiestas importantes, queremos y vamos a prepararnos para prender estas luces. 3, 2, 1, 2, 0, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!